Nena yo no sé con quién No me importa ni quiero saber Tranquila que yo estoy muy bien Pero mejor si no te vuelvo a ver Yo sé que solo es cuestión de tiempo Mientras tanto derrumba me iré Verás como la paso bien Sin ti yo me la paso bien Te olvidaré Tu fuiste la que me falló primero Y ahora me va mejor así soltero Buscando amores pero pasajero Te olvidaré Porque tú del amor no sabes nada Me voy con una amiga pa' la playa Será sobre el arena o bajo el agua Ahora que estoy soltero mamá Hago lo que quiero cuando quiero nada más Humildemente tengo que decirte No sabes de lo que te perdiste Yo vivo gozando y tú tan triste Yo tiro el anzuelo Todo lo que pique caramelo Tú a mí ya no me hace falta suelto Dejo dejo que te vayas cerro puertas Me voy pa' la playa Me voy pa' la playa Me voy pa' la playa Tú fuiste la que me falló primero Y ahora me va mejor así soltero Buscando amores pero pasajero Te olvidaré Porque tú del amor no sabes nada Me voy con una amiga pa' la playa Será sobre la arena o bajo el agua Todo será bajo del sol y a plena vista Yo no soy como tú que te besabas a escondidas Me muevo como una palmera con la brisa Y ella que me baila y qué rica esta vida Yo sé que solo es cuestión de tiempo Mientras tanto de rumba me iré Y verás como la paso, yeah Sin ti yo me la paso, yeah Te olvidaré Fuiste la que me falló primero Y ahora me va mejor así soltero Buscando amores pero pasajero, yeah Te olvidaré Porque tú del amor no sabes nada Me voy con una amiga pa' la playa Será sobre la arena o bajo el agua Lejos, te quiero lejos Mejor no verte y tenerte bien lejos Lejos, te quiero lejos De ti no intentes buscarme de nuevo Solito me quedo De Argentina y Puerto Rico 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 Tu estoy dando té